Varios colegas youtubers están subiendo videos cortos de filosofía y algunos amigos me han propuesto que haga yo lo mismo. Por ejemplo, me han dicho que puedo editar fragmentos de la sección respondiendo comentarios. Una de estas recomendaciones ponía como ejemplo que podía subir por separado un comentario donde yo defino los conceptos de oficialismo y oposición y muestro que esos conceptos nos usan hoy de modo apropiado, siendo buena parte lo que se llama oposición, en realidad también oficialismo. Hay un pequeño problemita con esta recomendación. Ese video dura 6 minutos y sin embargo no puedo pensar en un ejemplo mejor. ¿Qué puede ser más breve que definir un concepto y criticar su uso? Y eso sin presentar definiciones alternativas, distintas escuelas de pensamiento, argumentos a favor y en contra de cada definición propuesta, evolución a lo largo del tiempo, etc. En 15-30 segundos se pueden hacer varias cosas. Se pueden compartir memes y bloopers, se puede compartir una noticia que no necesite mayor comentario, digamos cuánta gente hubo en una manifestación. Una muchacha nos puede mostrar lo generosa que ha sido la naturaleza con ella y lo amplia que puede llegar a ser la definición de bailar. Alguien nos puede mostrar a sus mascotas, etc. Pero el pensamiento requiere de tiempo y requiere de atención.